Todo fue como que un shock. No, no estábamos preparados por eso. Mi madre la hospitalizaron con diverticulitis. Justo antes de yo ir a la Moyagüe para estudiar, pasé cuatro días amaneciéndome en San Pablo. Fue bien fuerte, no sé, porque yo me pasaba llorando todos los días, porque era como que esto era bien raro y probablemente la gente decía no, pero tú no perdiste tu casa o tú no perdiste esto y yo lo sé, pero eso no disminuye como yo me siento porque la situación era súper anónima. Después del huracán, limpiar nada más las carreteras era una pelea, poder llegar a la universidad era peor. La carretera me acuerdo que tomó dos días enteros para poder limpiarla y después cuando al fin empezaron las clases, era como literalmente empezar un año nuevo. Lo peor que pudo haber. Era un revolú. Nadie sabía nada. Ok, no había seguridad en nada de lo que decían, pero nos decían que nos teníamos que dar de baja. Y la que se supone que nos ayuden, COPU, no nos informa, no nos trató de convencer de que no vinieramos para acá. Era como que absurdo que no nos estuviesen diciendo un montón de cosas. UPRA por lo menos me ayudó, o sea, hubo personas en UPRA que en verdad me ayudaron. Pero como sabes que todo funciona por jerarquía y fue bien costa arriba, por un momento hasta pensé que no iba a venir para aquí para no me ayudó. Después, yo fui a la oficina de intercambio a cancelar mi semestre y me dijeron, ah, mira, hace dos días salió esta carta que te pueden dejar como que básicamente coger los dos semestres a la vez. Yo le tenía que explicar el programa completo a cada persona que yo iba a hablar con. Y me decían, no sabemos cómo es esto, pero si es como un intercambio, pues haz el permiso especial. Y pues el primer mes fue así, que fue como que, ah, bueno, pues está bien, pues vamos a hacer el permiso especial, aunque nadie aquí sabe qué está pasando. Pero yo no supe nada del proceso hasta que estaba ya aquí como a las dos semanas que mandaron correo electrónico. Nosotros todos los que tenemos inspiración y motivación y museos de arte y oportunidades de ir a actividades, tecnología. El director del hub me preguntó por Puerto Rico y hasta me preguntó si podía hacer algo para ayudar con un donativo o algo así. Estoy bien chula y todavía estoy bien chula de la universidad como tal, pero hubo un evento que era el primer evento que hicieron de los estudiantes del huracán y qué sé yo, que se sintió como bien incómodo saber o ver que éramos como unos tokens de diversidad. Pero yo siempre digo que nosotros somos privilegiados por tener la educación que estamos teniendo aquí y el acceso que tenemos aquí a información que no tienen en Puerto Rico. Y al ser tan privilegiado siempre me siento como que yo tengo un deber de regresar a Puerto Rico y informar a mis amigos, a mis familiares, los que amo y a la población en general sobre los problemas que tenemos y cómo podemos mejorar. Gracias.